Soy Lourdes Berzas, he estudiado psicología, luego me fui centrando en psicología social, la intervención comunitaria y ambiental y he acabado juntando arte y psicología para conservar la biodiversidad. Entre todos esos proyectos que hay por el camino están los murales infográficos que están hechos dentro de un ambiente tanto social como biodiverso y que trata de representarlo y de utilizar esa participación social para que las propias personas se puedan involucrar. Uno de esos proyectos lo estamos haciendo aquí, en la Reserva Natural de Rietveld, de Seuberlai, concretamente en un edificio que era un antiguo almacén de grano y aquí van a aparecer cinco murales de cinco especies que son representativas de esta zona y en concreto del observatorio de aves y cada uno de esos murales tiene una temática. Decir qué es lo que más me ha gustado de este proyecto es muy complicado. Creo que el haber tenido la posibilidad de trabajar en un sitio tan bonito y tan chulo y tan tranquilo como este. Y lo que más me ha costado realmente de hacer estos murales ha sido intentar controlar los tiempos, tanto de tiempos temporales como meteorológicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!